próximamente dana paula al volante si es que se rifa y si es que tiene los calzones y si me rifo tengo los ovarios y los huevos para subir esto chingada madre dije que yo manejo señoras y señores hoy el escorpión al volante se engalana teniendo a la mujer que todo mundo todo méxico toda latinoamérica está hablando es un honor para ti estar aquí con el escorpión al volante ya lo cuadramos en oaxaca con unos mezcales unos cuantos que después de conducir verdad vamos a echarnos otros mezcales yo la verdad es que mira no he comido traje una pizza skinny beach skinny beach que va mucho con el tipo de persona que soy pero a ver si le vas de qué es tu pizza a ver presúmenos pues fíjate que no es pizza güey es una pinche ensalada el círculo sí sí definitivamente es una pizza es una pizza de coliflor felicidades dana paula de la pizza gracias es que sabes que me gusta quieres así guardas tu línea de carnes frías de pepperoni con triple queso con orilla rellena de chocolate pero ni con chocolate no porque no ni a mí me gusta mucho cocinar y normalmente trato de que cada vez en lo que más gasto la meta es en comida en buena comida me gusta mucho soy casi vegetariana no como carne casi y eso qué es esto es una especie de pollo falso neta sí es como tofu ándale que es una persona de confiar una persona buena no estoy vendiendo una manera para que no digan que soy lo que me vienen diciendo lo que me dicen la gente los reporteros de espectáculos que es a toda madre sobre todo los que me persiguen en el aeropuerto y me acorralan contra un basurero pero casi te mataban porque oye qué falta de respeto no me vas a acorralar verdad no yo ya aquí te tengo aquí ya ya mira papacito que no sabes que a los reporteros de espectáculos les tienes que brindar dos horas de entrevista en el pinche aeropuerto y si pierdes el pinche avión ni modo que de hacer nada de chingas a uno tiene que aguantarme a huevo cuantos le diste cuantos minutos de entrevista le diste dos minutos ay no mames dos minutos pierdas el sombrero ay yo pensé que era platanito ya salió platanito ay señora oye me encanta me encanta la elegancia y la peluca está chingona el zapato es que voy a platicar y desahogarme contigo la neta cuénteme señorita cuando comenzó ahora sí que su mala fama mi mala fama mi mala fama comienza unos años atrás cuando era yo una niña que no aún no descubría el nivel de maldad de maldad que puede haber dentro de mi ser el día que acorralé yo a ludovico peluche lo acabo contigo nos vemos en recreo y le dije que no se metía conmigo porque yo era maría belén y venía a la tierra a hacer el bien pues llegó antonela mi vida alguien que me traumó mucho porque me hacía bullying porque yo era fea después existieron no sé la pubertad los cirujanos y de repente tantos años también como de acumular eso y que me ha aguantado un montón de cosas pues obviamente llegó un momento en el que de repente escucho una palabra es algo que básicamente yo nunca he sido culera con nadie más que las telenovelas o en este caso como lu que por cierto cabe mencionar que ella sí es una skinny beach asquerosa y ella es muy mala persona pero tiene su merecido yo me defiendo me defiendo me sé defender creo que muy pocas personas tenemos no sé cómo que no agarra fuerza y de repente dice pues es el momento para hablar no me importó estar a nivel nacional ni decir hay esto y el otro porque aparte yo no tengo comunicación con ellos o sea yo no puedo salir del foro y decirle oye ven tantito tú y yo nos vemos a la salida no pues no como con ludovico no no puede decirle oye maldito desgraciado y jalarle el pelo y así pregúntale eugenio del vez si yo le jalaba el pelo de verdad y él dice que sí pero el punto es que era mi única oportunidad fue un momento más bien fue como una voz hacia muchos años atrás de haber dicho que sí que no que soy que no soy y soy una mujer muy auténtica no me hagas enojar pero creo que he sido muy honesta siempre y nunca le faltaba al respeto a nadie entonces pues yo creo que viene por ahí y no sé qué opina el público pero ya no voten por él a ver vámonos por partes como dijera ya que el estripador fue un pinche show armado por el pinche programita este de la academia no fue verdad no no me pasó la verdad es que fue muy no crees muy genuino de mi parte yo sé yo sé que fue genuino porque obviamente no te vayas nada contenta pero obviamente esos güeyes es como es como manejar como la pinche psicología cabrón voy a decir algo es como estar en un pinche reality show y poner así tú sabes que harás con esta pistola que voy a poner aquí claro pero es que a mí me veía a mí me enseñó en el vídeo ese día entonces yo dije yo dije no voy a empezar el año mal amigos no 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 a partir de este domingo no tienen una crítica de parte mía creo que no la necesitan ya son muy artistas y muy inteligentes y muy maduros como para recibir una crítica así que a partir de este domingo retiro mi crítica tanto para ti como para francés ya se pasó de lanza con con el pobrecito me voltearon la tortilla no mames ahora resulta que el niño pendejo no se podía defender no and you say and you say en mira el punto es que ya está ya fue ya pasó porque ahí está más de ramones sosteniendo el micrófono por dos por dos que él sabe traducir muy bien por dos significa que él piensa lo que tú piensas hay stickers ya tengo yo los stickers los memes la canción no hay que escucharla está no la tenía preparada pero por dos por dos por eso para no ver Y me llegó 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie. ¡Eso, chingada, mami! A ver, dime si he faltado el respeto, pero... Pero nada más al Ludovico. Yo te pregunto, ¿te has echado golpes con alguien? Claro, güey, pero jamás he insultado a alguien. Yo también. Yo una vez le di un... ¿Te acabaste a putas con alguien? Sí, con una niña. ¿Por qué? Tenía yo... Mira, fíjense qué peleonera era yo, ¿eh? Yo tenía nueve años y estaba yo grabando una telenovela y una de mis compañeritas... ¡Nueve años! Una de mis compañeritas me empezó a decir que yo era horrible, que era una burra. Estudiábamos dentro de las novelas, pues porque obviamente íbamos a la escuela, pero íbamos solamente a prescriptar exámenes y nos mandaban un maestro. Entonces ella una vez me empezó a decir, ella era como tres años mayor que yo. Iba obviamente tres años en otro grado. Y me empezó a preguntar como, no sé qué cosas de historia, una cosa así. Y obviamente yo no respondí porque yo no sabía. Entonces me dice, ay, eres una burra y no sabes nada. Y yo le dije, ah, con que soy una burra y no sé nada. Y aparte estás horrible. Yo no sé por qué eres la prota... Ah, me dijo, yo no sé por qué eres la protagonista, no sé qué. Y agarré y le dije, ¿cómo me dijiste? Y que mocos, que le meto una cachetadota. Mandaron a llamar obviamente a la productora, a la televisora, diciendo que por qué yo a mis nueve años estaba golpeando a mis compañeritas. Oigan, desde chiquita me defiendo. ¿Es cierto que a la niña que le rompiste su madre en el CEA ese día fue a la pinche Belinda? No, no nos tocó. ¿No le diste la cachetada? Ah, no, no. Ella ya no, no, no. No, fíjate que de hecho yo no la conozco. ¿Neta no la conoces? No, ya en mi vida la... no, te lo juro. ¿Y por qué te rivalizaron con ella? Pues porque a la prensa le encanta hacer... Mamada. Me encanta hacer de desmadre. Hay algo muy chistoso que me pasa y la verdad es que yo respeto a cualquier mujer en la industria, en el sentido de que creo que las dos crecimos haciendo novelas en México. Tenemos una cantidad de fans muy parecida. Y en lugar de crear rivalidades, o sea, eso déjenselo a Paulina y a Talía. O sea, ya estamos en el 2020. ¿Eso es para chavarrucas? Sí, entonces yo creo que este tipo de rivalidades ya no van. Esto como que ya pasó de moda, ¿no? Y si hacen un dueto Belinda y Danapaola, ¡pum! ¿Por qué no? Wow, no mames, soy un puto jaño. Gracias de nada. Tú tienes... es que a mí me pasa algo muy chistoso. Yo tengo un humor bien nacido y tengo un humor muy negro. Y la verdad es que muy poca gente conoce esa parte de mí. Pero, pues, eso depende también de mi mood viviendo del día, ¿no? Ajá. Pero cada vez que, pues, estoy como en la fiesta o algo así, empiezo a imitar. Entonces... ¿Sabes hacer impresiones? Imitaciones. Entonces, una de las imitaciones, o sea, me gusta cantar como Britney Spears o, no sé, como Cristina Aguilera, lo que tú quieras. Pero, me sale muy bien imitar a mi querida Belinda. Échale, échale, hola. ¿Qué quieres que te diga? Algo que te haya dicho en el carpool. A ver. Este, no soy la del mundo de caramelos. No, yo no soy esa, yo no soy esa, yo soy la otra. ¡No, mami! No soy yo, ni ella, ni el diario de Daniela. No soy ella, ni mi rebelde. No soy yo, no soy yo, no me confundan. ¿Qué pedo, güey? ¿Se tragó a Belinda? No es doblaje, no es doblaje, es lo que está haciendo. Yo, la verdad, como, Fernando, como siempre. No, esa no me salió. No, pero... No, así te sale muy cabrón, güey. Yo canto de todo, de todo. Me encanta el hip hop, el cartel de santa. Me encanta de todo, yo canto de todo. ¡Un aplauso, blada, mi cabra madre! Desde siempre me encanta Alien Biscuit, me fascina desde chiquita. Yo andaba en patineta y... Me sé cuando la sé, pásale, pásale, estás guapa, pásale. ¿O qué otro? El de... Yo como profesional me aprendo la canción de un artista. Pero si me tengo que aprender una canción, me la aprendo porque soy una persona profesional. Y tiene toda la razón, ¿eh? Hicieron un meme maravilloso de que éramos las cuatro jueces, no sé qué, como de... Éramos como las de Mean Girls, que éramos Lolita Cortés, Belinda, era... Niurka y yo. Las cuatro jinetes del apocalipsis. Mira, aquí está primero, Dana Paola diciendo... ¿Así no soy culera contigo? El de luego, Belinda, de... Yo como soy profesional me aprendo la canción de un artista. Ahora, Lolita Cortés. Lolita Cortés sería... Es una canción de Paulina Rubio. Bueno, no la sé imitar muy bien, pero dice... ¿Qué es más fácil que una canción de Paulina Rubio? En Niurka era... Tú fuiste con tu compañera y le hiciste así. ¡Le hiciste así! Entonces ya, hicimos frases muy icónicas, amigos. ¿Qué chico de... Échate la de... La de... Thank you, Nex. Thank you, Nex. Te están diciendo que te pareces a Ariana Grande. ¿Qué pedo? Amo a Ariana Grande, fue mi artista más escuchado del año, la verdad. Dana Paola en telenovelas, Dana Paola en la Academia. Amigo, no. Es que la verdad... Es burbuja emputada. Actúa normal. Ya la cagué, espérate. No, préndete porque... Coqueteale, coqueteale a la oficina. Así, luego no te pasa si de repente dices... Estás atorado como en una situación un poco bochornosa. Yo saco la tarjeta roja. Cara de celebridad y haces... Una vez me pararon por exceso de velocidad. Entonces, una vez que me pararon, de repente dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, la cagué, ¿no? Se bajan y me dicen, mire, señorita, aquí tenemos una situación. Usted acaba de rebasar el límite de velocidad. La voy a tener que multar. Y me dice la regia. Le dije, ¡ay, oficial! Fíjese que no soy de aquí, soy de Monterrey. Y le pedí prestar la camioneta a mi prima. Entonces, pues la verdad es que no me lo sé. Yo es la primera vez que vengo a la Ciudad de México. Me encanta, pero la verdad que no. Y se me queda bien, Dios. Me dijo, entonces la camioneta no sé. Y yo, no, me la acaba de prestar mi prima. Porque, fíjese, la acaba de dejar el novio. Entonces, le eché un choro. Y la, aparte era policía, mujer. Se me queda bien, dice, me dice. Ah. Le dije, por favor, déjeme ir. Dije, mire que no tengo mucho tiempo. La verdad, mi prima está muy mal, no sé qué. Y se me queda viendo. Me vio como tan angustiada. En el sentido de que no sabía yo, Dios, que manejar en la Ciudad de México. Pues me creyó, amigos. Y me dejó ir. Ay, gracias. Eres lo máximo. Quien se vuelva a meter, quien se vuelva a meter con la paola. Dice, dana paola, se mete conmigo. Les voy a mandar al escorpión, yo nada más les digo. Vuelvan a colalarla contra la basura. Vuelve a decir un participante una pendejada y le rompo su puta madre. Ya, ya oyeron, ¿eh? Ya oyeron. No te voy a dar mi crítica, porque no la mereces. Así no soy culera contigo, escorpión. No, no, no. No, no, no. Oye, ¿cuándo vamos a verte cantar? No, anda. Así, pero aparte del escorpión dorado, ya así en el disco. Fíjate que me gustaría. O sea, me gustaría hacer una colaboración con alguien de banda, Why Not. Con Christian Nodal. Sí. ¡En exclusiva! Hay una canción de banda también que me gusta un chingo. La de... Ah, pues ya la tengo. Que soy mucha mujer para ti. Por mí, que sigan diciendo misa. Si quiso el destino, que estés tú conmigo, para qué meterse en mi vida. Que soy mucha mujer para ti, más no saben cómo tú me mimás. Sé que no eres un santo, pero así te amo, y por ti doy lo que me pidan. Serás mío, así digan lo que digan. Porque eres el hombre hecho a mi medida. Mira, los Simpsons rompiéndose en su mano. Ay, este no lo había visto. Ya déjalo, ya déjalo, que se levante. Mira, ya aquí estamos como babosos dando vueltas. ¿Ya olvidaste lo que me hizo Ludovico Peluche? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice el texto? Dice, ¿ya olvidaste lo que le hiciste a Ludovico Peluche? ¡Ándale! Para que veas que siempre ha sido así. Pues no, no lo he olvidado, amigos. Dana Paola es todo lo que busca un reclutador de recursos humanos. Una persona de 24 años con 20 años de experiencia. ¡Qué joven! 21 este año, por si no les había quedado. Es que empezaste como cuando tenías dos meses. En la cuna. Pues sí, la verdad es que sí. Pues aunque le duela. Mira, ¿por qué dicen que soy tan dramática? Pues sí, porque llevo toda la vida interpretando drama y llorando cada 13 minutos en cualquier lugar. Y es como de, ahora llora, ahora ríe. Y ahora vuelve a llorar. Y ahora vuelve a reír. Entonces eso. Neta, ¿qué onda el talento que hay dentro de la academia? ¡Ah, grájate! ¿El tío te cree eso? No, te lo juro. Te lo juro. No es porque quiera hablar bien o nada. Estás hablando de Arturo López Gavito, ¿no? Ah, no, claro. Mis respetos para mi Arturo. No, pero dentro... Porque fuera de ahí no encuentro talento. Hay una chica que se llama Angie. Hay una chica que se llama Angie. Jovencita, bonita. Que no se mete con nadie. No más que tú. Talentosa. Canta precioso. Y es una mujer que admiro un montón. Y yo creo que ella va a ganar la academia, la verdad. ¡Ah, ya! Está arreglado. En exclusiva, a la Napaola ya anunció con quién está arreglado que gana la academia. Bueno, hagamos apuestas. Yo digo que la gana... Yo digo que vas a entrar a concursar tú. Yo digo que la gana da el Ramones. No, de hecho yo creo que... Vamos a sacar el remix de culeros, lo que hiciste tú. La vamos a presentar el próximo domingo en la academia. Y se va a hacer un hit. Uy, sería un putazo, ¿eh? ¿Te imaginas que todos así? Culeros, lo que hiciste. ¿Ya te correron de la academia como jueza? Sí, sí, contrátame. ¿Ya no vas a poder estar nunca más? No, contrátame. ¿Por qué? Pues porque dije una palabrota a nivel nacional. Entonces, ahora resulta que, pues que no. Aquí, ahora se volteó la tortilla y ahora me sacaban de la academia. Yo hacía mi propio reality show. Yo era la conductora, la cantante y la jueza. ¿No? Imagínate. Claro que sí. Sinceramente, yo creo que las personas genuinas nos mostramos realmente como son sin pelos en la lengua, sin ser hipócritas, sin decir mentiras. Y entre más eso uno lo expone, más causa controversia hacia la gente. Entonces, más es como de, ah, no, entonces no era la niña buena que todos pensábamos. No, amigos, todos tienen sus altas, sus bajas, sus alter egos. ¿Tú cuál es su alter ego? Yo no tengo alter egos, yo soy un dios. O sea, si pudieras construir un personaje en este momento, yo te digo. Me cagan la gente que se construye personajes a sí misma. No me digas. Que tienen los huevos para mostrar su verdadero rostro. Y su cara, ¿verdad? Sí, me cagan la mano. Sí, luego que de verdad hacen una voz como muy chillón. Y cagante. Cagante. Las voces cagantes son las que me cagan más. Está bien, lo entendemos, no te preocupes. Escorpión, si nos estás viendo, esto no es para ti. No, no, definitivamente no, ni para tus secuaces. Los tres mosqueteros. Pruébala. Bueno, ya nos dieron aquí como las tres de la mañana. Ya nos vamos a ir a churrar unos pinches mezcales. No sin antes despedirnos con el pinche grito de guerra. ¿Te lo sabes? El peluche en el estuche. No me gusta eso. No me voy a ir hasta que lo pruebes. Pero no me gusta eso, no es pollo de verdad. ¡Peluche en el estuche! ¿No tienes novio ahorita? No. ¿Y qué necesito? Digo, ¿qué necesita alguien para conquistar todo eso? No tengo novio porque creo que más bien me he enamorado de mucho baboso, para decirles, la verdad, sí. La verdad es que me enamoro de mucho pendejo. Por no decir, ¿verdad? Entonces, la verdad es que esto no lo puede saber nadie, ¿eh? Ah, no, espérenme un pedazo de edición. Pero esto no lo vais a sacar. No lo voy a sacar. Con usted, voy a ir a editar yo, ¿eh? No, no, espérenme un pedazo de edición.